Estuve en chato, esos son caros Bueno, qué lindo estar acá de nuevo en el noveno Un honorazo compartir la mesa con Marina Vamos a ver qué hacemos después de eso Esto es un relato Y uno hace las cosas que le atraviesan, no escribe lo que lo atraviesa Adela era de una edad indefinida Grande, no podría calcular cuántos años El cabello largo, bien trenzado en la nuca Como el de mi abuela de Almira Tal vez por eso me encariñé ni bien la vi Adela quería aprender a escribir Y yo, maestra del plan de alfabetización de los primeros tiempos de la vuelta a la democracia Sería su maestra Adela ansiaba escribirle al hijo que había partido exiliado de su Santiago Podría entender ese montoncito de garabatos que le mandaba cada semana y le leía a la vecina Me gustaba llegar a su casita humilde Verla sentada a la mesa con el mate preparado sobre su mantelito rojo Bordado por ella y el pan casero calentito Comenzamos aflojando la mano Con trazos curvos y rectos Por fin, las letras Pero Adela no quiere la A Después, señorita Adela sabe todas las letras Las reconoce y dibuja Pero se niega a la A ¿Se puede no saberla, señorita? Y su pregunta Suena como una súplica Y, no, cada letra es importante, digo Y no sé si fue por insistencia Que de pronto rompe a llorar Llora con unas lágrimas viejas Esconde su cara entre las manos Luego se suena fuerte la nariz con un pañuelito que guarda en la manga Ahora es una niña chiquita que no quiere que la vean La abrazo fuerte Casi en un acunamiento Es que no me sale, señorita Y ella no me entiende Y no le entiendo a la maestra Ella no habla como yo, como en mi casa Y no le entiendo y grita Las uñas de los dedos duelen cuando golpea No entiendo qué dice Y no me sale palabra De un brazo me lleva afuera Solo puedo llorar Me mete en un galponcito de madera Cierra la puerta A oscuras me quedo, señorita Hincada sobre maíces Como me puso Cuando las rodillas no me dan más Me muevo y con un pie Toco no sé qué Se caen libros y algo más duro sobre mí Que entreabre la puerta Era una cabeza Una cabeza sin carne, sin ojos Puros dientes De un finadito De un finadito que no enterraron Pobrecito Será que él o ella tampoco entendían lo que le decía Y murió por no hablar como ella ahí, encerrada Salí corriendo Corriendo para el monte Corro y corro A esta escuela no volví nunca más Esta letra no, señorita Usted que sí Es buena Cámbiemela Si parece que todavía la veo Escrita en la pizarra esa Me acerco al cuaderno Y le agrego A la A Dela Te amo Te abrazo Leo Remarcando todas las A's Y siguiéndolas con el dedo ¿Cómo dirías vos, amiga? ¿Cómo decían en tu casa? Cúmpa, me dice Cúmpa, repito Casi con un nudo en la garganta ¿Cuánto dice también para mí esa palabra, Quichua? Cúmpa, cumpa Resuena en mi interior Y es la unión de mi padre y mi madre Cúmpa Y Adela empieza a reír a carcajadas Que me contagian Y ahora somos dos niñas Es que el sonido de esa cano me sale como a ella Mirá qué difícil el Quichua, le digo Y qué bonito suena Suena Y parece que escucho a los abuelos Repito y repito Mientras ella va dibujando su A En algún rinconcito de mi casa Anda guardado amorosamente el mantelito matero Que bordó Cúmpa Cúmpa Adela Con una A redonda como un sol O una luna llena Que rinconcito de mi casa Aplausos 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 Aplausos